¡Hola chicos! ¿Cuántos están preparados para la diversión, la alegría de comenzar un tiempo maravilloso en CDF Niños Online? ¡Sí! ¡Muy bien! Hoy vamos a tener una nueva serie a la cual llamaremos Super Conexiones. Así que hoy vamos a hacer que nuestra ruleta gire de una forma diferente. Para que ésta comience a girar, un gran salto debes dar. Así que a la cuenta de tres, prepárate para saltar. ¡Una, dos, tres, salta! ¡El gran libro! ¡Stefi, Stefi! ¿Dónde estás? ¡Necesito tu ayuda urgente! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi pequeño? ¿Te está picando una pulguita? ¿O perdiste tu huesito favorito? Bueno, 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 sí. Una pulguita me está picando en la orejita. ¿Me ayudarías rascándome, porfis? ¡Claro que sí, mi pequeño! Pero de vez en cuando es bueno bañarse. Y cuéntame, ¿qué te preocupaba? ¿Por qué estabas ladrando tanto? Ah, bueno, en realidad no era por eso. Sucedió algo terrible, algo muy malo. ¡Me quedé sin conexión! Y no puedo ver el video de mi youtuber favorito, Don Huesito Comunica. ¡Ay, mi pequeño Cooper! Esto no es tan grave. Deberías aprender sobre conexiones reales. Mmm, ¿qué vas a decir mejores conexiones? Bueno, pero, ¿qué mejores conexiones? Cuéntame, ¿a qué te refieres? ¿De qué clase de conexiones estás hablando, Stefi? Te estoy hablando de las conexiones eternas. ¿Conexiones eternas? ¿Y eso qué es, Stefi? Déjame contarte la historia de un hombre que aprendió a conectar su corazón con el de Dios desde que era muy pequeño. ¡Sí! ¡Rau, rau, rau, rau! ¡Tiempo de una historia! ¡Me encanta, me encanta! ¡Rau, rau, 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 rau! ¿Qué tienes preparado para hoy, Stefi? Hoy, Cooper, vamos a ir al gran libro. ¿Me acompañas? ¡Rau, vamos! El profeta Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios desde muy pequeño, cuando vivía en el templo con el sacerdote Elí. Él creció y se formó como un gran profeta y mensajero de Dios, en esos tiempos cuando no había muchos mensajes de parte de Dios. Samuel tenía una conexión muy fuerte con el Señor. Él se encargaba de alertar al pueblo de Israel de los malos caminos en los que estaban andando. También, y gracias a su conexión con Dios, él fue el profeta que ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Una vez, Samuel le informó al rey Saúl de la voluntad de Dios acerca de sus enemigos, el pueblo amalecita. Pero el rey no obedeció la orden. Entonces, Samuel le dio un mensaje de parte de Dios. Su reinado iba a terminar y escogerían a un nuevo rey. Después de eso, Dios le dijo a Samuel que fuera a Belén, a la casa de Isaí, pues allí conocería al nuevo rey. Isaí presentó delante del profeta a sus hijos, pero ninguno fue confirmado por Dios. Samuel le preguntó a Isaí si ellos eran todos sus hijos, pero le respondió que faltaba uno, el menor de todos, que estaba cuidando a las ovejas. Entonces, Samuel escuchó a Dios decir, levántate y úngelo, que este es. Gracias a su conexión con Dios, Samuel supo lo que debía hacer, así que ungió al rey David. ¿Te das cuenta, Cooper, cómo Samuel aprendió a conectar su corazón con Dios desde que era muy pequeño? Y ustedes, niños, ¿cómo está su conexión con el Señor? Estar conectados con Dios y con su palabra es muy importante para nuestras vidas. Queremos animarte en este día a que vuelvas a conectarte con el Señor y que dejes de seguir a las personas en este mundo. Te animamos a leer su palabra y a orar todos los días, porque esta es la conexión que nunca te va a fallar. ¡Sí! Así que, Cooper, ¿qué te parece? Llamemos al búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana. ¿Me ayudas a llamarlo? ¡Sí, claro que sí! ¡Búho sabio! ¡Búho sabio! ¡Búho sabio! Versículo de la semana ¡Hola, Steffi! ¡Wow, wow, Cooper! ¡Hola, niños y niñas! Acompáñenme al gran libro de la sabiduría para descubrir el versículo de la semana. Juan 10.30 El padre y yo somos uno. Si en la vida quieres avanzar, tu conexión con Dios es lo primero que debes buscar. Una vez más. Juan 10.30 El padre y yo somos uno. ¡Chao, niños! ¡Actividad! Vamos a realizar unos vasos intercomunicadores. Necesitamos los siguientes materiales. Vasos plásticos o de papel. Cartulinas de colores o foamings para decorar. Tijeras, goma y cuerda o una cinta para unir los vasos. Vamos a empezar con la decoración. Para esto, yo voy a tomar uno de mis foamings y voy a dibujar. Voy a hacer una estrella para la decoración de mis vasos. Te va a quedar de la siguiente forma. También voy a decorar los vasos con unas cintas más o menos de un centímetro. Como estas. Ahora, tomamos el vaso, tomamos la goma y vamos a empezar a pegar. De esta manera. Yo voy a colocar las estrellas que dibujé en la parte inferior. Ahora, con la ayuda de un palillo o algo puntiagudo, haz un pequeño orificio que traspase el vaso. Por aquí, vamos a pasar la cuerda. Puedes hacerlo del tamaño que gustes. Lo mismo lo vas a hacer en el otro vaso. Vamos a probar nuestros vasos. Y para eso, le voy a llamar a mi amiga, la doctora Explora. ¡Doctora! ¡Hola, Steffi! ¡Hola, doctora! Vamos a compartir esto. El uno extremo es tuyo. No te olvides de estirar la cuerda para que puedas escuchar mi mensaje. ¿Ok? Ok. ¿Doctora, me copias? Sí, te copio, te copio. Fuerte y claro. Así que niños, diviértanse con esta actividad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Luego de este tiempo tan precioso, ¿qué les parece si oramos? Cierra tus ojos y oremos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy acabamos de recibir. Gracias, Señor, porque el mensaje está claro de que la única conexión que va a favorecer a nuestra vida es la que tenemos contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no convertir a personas, a juegos, juguetes, en ídolos de nosotros y a estar conectados a ellos, sino a que Tú seas nuestro Dios, nuestra roca, nuestro Rey y la conexión con la cual caminaremos toda la vida. Hoy hacemos un compromiso de conectarnos a Tu palabra cada día de nuestras vidas, de conectarnos a Tu presencia a cada instante, Señor, de nunca apartarnos de Ti y nunca poner en riesgo nuestra conexión a causa del pecado. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos si hemos buscado conectarnos con personas, con otras, con otros ídolos, Señor. Hoy decidimos volver a la conexión primera y a la conexión eterna que eres Tú, Señor. Queremos permanecer conectados a Tu palabra, conectados a Tu presencia cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Wow! No hay mejor conexión que la que tenemos con Dios. Yo estoy conectado con Dios. ¿Estás tú conectado con Dios? Recuerda hacer esta conexión cada día de tu vida. Gracias, chicos, por acompañarnos. Ha sido un tiempo increíble. Y ten expectativa del siguiente capítulo de nuestra serie, ¡Súper Conexiones! Y recuerda darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Chao, niños! Que la bendición de Dios te acompañe hasta el infinito y más allá.